¡Suscríbete al canal! 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 Atenas el cuero Atenas el cuero Para mí Vaya Intimán, ¿verdad? Y Riquián ¡Sani! Eso es solar, eso es solar Para los rumberos Más y mal Para los rumberos Más y mal Para los rumberos Más y mal Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Más y mal 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 ¡Pelotera! Pelotera ¡Pelotera! ¡Pelotera! ¡Pelotera, Pelota! ¡Pelotera! Una sección en escudota, de pelotera, a guardar. ¡Pelotera! 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 Ya se acabó